Y mirad chicos, esta es Umi, recién levantada a la mañana, vamos a ver No sé por qué chicos tenemos el mono, súper, súper rarito, pero mira, ahí está Hola papá, Umi, mírala, mírala, es como lo más tierno que vais a ver en la vida Papá, sácame de aquí, voy hijo, te voy a sacar, mirad, y por la mañana suele dar besitos Aunque está como medio dormida, veis, fijaos chicos que esto es como que se tapa Ay mirad, 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 está dando besitos, Umi Tiene Noni ¿Qué pasa? Fijaos Oh papá, es todavía muy temprano ¿Qué hace aquí usted? A ver Umi No, como que está súper atenta a la cámara Pero ahí va, quiere salir, sácame de aquí humano Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Y bueno, antes que nada, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo mi libro de la cámara ¿Ah, sí? Sí, en realidad estaba viendo porque literal, amo como quedó, entonces es como de rato me unido ¿Ah, sí? Sí Chicos, ya está en la tienda, huila, acabo de golpear Me lo dio en la nariz, pa Pero Ya se puede comprar en librería El libro es tan bueno que duele Duelo de verdad Pero bueno, antes que nada chicos, no olvidéis dejar muchos likes, suscribiros a mi canal Como el del link que encontréis en la descripción Y cuántos likes para hacer algún reto con Umi Once mil Once mil Sí Once mil Once mil Once mil Sí Pues chicos, once mil likes Pensé que iba a decir otro número No Siempre haces eso Mírame, 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 mírame Once mil likes para más vídeos de este estilo Ya lo habéis visto dormir en el principio Pero ahí está Y hoy ya os vamos a enseñar ¿Ven todo ese quilombo? Todo esto lo ha hecho Esto es Umi llevándose cosas a este rincón Porque ahora se le dio por dormir acá Entonces, ¿qué hace? Se lleva todo y literal se trajo al panda Se trajo al panda Se trajo la mochila La mochila Todo se lo trajo hasta acá Excepto esta caja que está acá Que tiene libros míos Que eso lo dejé yo Todo lo que ven acá Mira, mira, mira Es como Mamá Ese es mío, no lo toques Se lo trajo ella en el lapso de un día Umi Tipo, ¿encuentra? Ah, papá Deja de rascarme Umi encuentra ropa Como esto Por ejemplo Que está ahí, ¿no? Mira, mira, mira En la silla Es como ¿Qué estás dejando? No, 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 no Toma, deja lo aquí Umi, tranquila Sí, está bien, está bien Umi, está bien, lo dejo Ahí estás tranquila Es que le saqué el coso Y se puso como ¿Qué estás haciendo? Nosotros dejamos la ropa En cualquier lugar Ella va, la agarra, la tira acá Y se la empieza a llevar para adentro Y esto lo hizo todo desde ayer a hoy Sí O sea, esto está ordenado, chicos Yo había limpiado Mira, 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 se mete Y la baliza sí la puse yo No, no, no Deja, déjala Mira, como diciendo Que estás así en humana Es que hay que decir una cosa Y es que los surones Lo que van haciendo es Ir haciéndose madrigueras Por todos los lugares Que pueden Y es que se hacen por toda la casa Sí Y cada habitación Tiene una madriguera distinta Pero, a ver Eso tiene una explicación Y es que Dejamos libre por toda la casa La casa no es pequeña La casa tiene ¿Cómo se llama la planta esta? ¿Dónde? 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 Chicos, no sé dónde está el sótano Porque no lo piso nunca Pues eso En el sótano tiene una madriguera Que ya lo enseñamos En el primer piso Es como que se esconde Debajo del lavabajita Planta baja ¿No? ¿Planta baja? Planta baja Se llama planta baja El primer piso de la casa Este es primer piso Ah, pues eso La planta baja Y en este pues tiene esto Pero, chicos Porque encima Acá Mantenemos las puertas cerradas Del baño Ya les dijimos Que chupa jabón Y no está bueno Entonces cerramos la puerta Para que no entre Y acá Mantenemos cerrada De nuestra habitación Porque hay un jarrón Que antes estaba acá Que es muy lindo Y que lo rompió Ah, toma, toma, toma Toma No, no grabe la habitación Va a traer Porque rompió el jarrón Ok Se lo está llevando A Omi Y me deja acá A cargo de la cámara Y es como Bueno, gracias Dani Hola, tengo un libro Arre Se llama Buena familia normal Compra Y vos sé que te voy a gastar Arre Mira esto Mira esto Umi Juego con tan poco Esos son los adornos Que tiene el florero Y Dani un día Descubrió que le gustaba Jugar con esas cosas Y por eso Nos rompió el florero Y yo os explico chicos El florero estaba aquí Y con todos los adornos así ¿Qué pasó? Que Umi Intentó a buscar los adornos Trepó Los adornos cayeron Le gusta lo blanco Todo lo blanco Que se mueve Yo creo que Que no sé Que pensará que es Pero como que le gusta todo Es como Arr Bueno, pero vas a mostrar Su cuarto de juguetes Papá Estoy jugando con el humano Mirate esto Y sí Y hay un truco Le compramos Para Le compramos 400.000 juguetes Y él juega Con un adorno de la casa Enfoca esto Lo mato Mira Si lo hace bien Va corriendo De un lado para el otro Fíjate Hay que hacer un giro Suave Uy Casi lo agarra Para que así no se canse Suave Que creas que lo tiene Pero no lo tiene Y lo agarra Me estoy mareando más yo De seguirlo con la cámara Que ella jugando ¿Dónde fue? Aquí está Se dio una vuelta Habría que Sabes que nos dijeron Que con algo así Podemos enseñarla a girar Onda Haciendo que haga eso Que hizo recién Podemos enseñarla a hacer giros Si está girando No, no, no Gira sobre su cuerpo Pero está girando Eso Bueno ahí le salió medio mal Nos dijeron que se le puede hacer A ver Enseñar a girar así A ver Lo que pasa Es que nos dijeron Que se le pueden enseñar trucos Y cosas así El problema es que yo por ejemplo Tenía un perro diestrado Luca Era un perro Un labrador que estaba diestrado Ah miren me corté el dedo Estaba diestrado Sabía sentarse Sabía tirarse Sabía dar la patita Sabía hacer esto Sabía hacer lo otro Tenés que tener mucho tiempo Para diestrar un perro Yo tenía 12 años Creo cuando me lo empecé a diestrar Y fue como un Estar todos los días Atrás del perro Enseñándole y todo Pero ¿Qué pasa? Que el perro era muy glotón Entonces le daba premios Y al perro Aprendía Porque quería el premio A ella no le importan los premios Entonces no hay forma De No hay forma De De enseñarle Porque no le importa nada Ay mi amor ¿Qué hiciste? Mira chicos Ven ven Enfócame Enfócame ¿Qué hiciste con el rollo? Chicos A él le gusta A él le dice A mí le gusta el rollo El papel Cierra Voy a cerrar Para que no se vaya De su habitación Mira Y es como Intente Cuando Estaba todo ordenado Hace una hora Cuando la largué De la jaula No Se robó todo el rollo De cocina Yo la mato ¿Dónde lo sacó? Le gusta el papel Chicas Si quieres decir Que por suerte Mírala 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 Está ahí mirando No sé por qué se lo roba De hecho se puede ver Que está todo mordido Por todos lados Como que Lo agarró Y lo estuvo Mordisqueando un poco Hay que darle Los aceite ¿No? Sí hay que darle Los aceite Es un complemento De la dieta No importa Lo voy a decir de nuevo Un complemento De la dieta Que le da vitaminas Y cosas que le faltan Y es lo único Chicos que le gusta Mira Estas son piedritas Que se supone Que acá tendría Que hacer sus necesidades Hacen sus necesidades En cualquier lado Menos en esas piedritas ¿Qué dice? Menos en esas piedritas Ahí duerme Es re mejor Le encanta ese aceite Tiene un gusto horrible Se lo digo por experiencia Chicos No coman aceite durón Evelyn dijo Mmm Que sabroso No mentira Papá me gusta También se roban Rollos de papel higiénico Onda ¿Cómo se dónde está? Había visto acá uno Aquí hay un rollo De papel higiénico Porque se los roban Chicos Este principalmente Es su cuarto Y literal Cuando decimos Que es su cuarto de juegos Es que es su cuarto de juegos Lo chistoso Es que eso también Está ordenado Onda Yo entré a esta habitación Hace menos de una hora Sí Estaba todo ordenado Ah sí Y de repente Tiró eso Que se robó Servilletas Vas a ver Vas a ver humita Para porque también Tiene esto Que lo dio vuelta Es verdad Pero tiene una casita Para que pueda dormir Tiene un montón de boludes Es una casita Para que pueda dormir Y que al surrón Le gusta la oscuridad Entonces eso estaba Dentro del armario Cosa de estar bastante oscuro Y ella puede tirarse A dormir ahí adentro Y ahí lo estáis metiando Porque lo había dado Y también ahí se metió En su casita A ver ¿Qué es esto humanos? No recuerdo esta cosa No le di bola Esa cosa A ver Umi Le gusta la jaula La jaula Perdón La cámara Le gusta el tubo A ver No, no Dejala No, que quiero darlo vuelta No, no Pero no le ponga las pelotas Deja Deja que juegue Sí, pero para jugar No, no Deja que juegue Está como Quiero entrar Sí Sí Las tiro Las tiro adentro A ver Dale Umi ¿Qué te pasa? Creo que quiere entrar al tubo Pero que no Sí, pero sí sabe entrar No, pero porque está por dentro el tubo Sí, por eso Pero si juega con esto siempre A ver Umi Ahí está Puedes entrar a tu tubo Ahí está A ver A ver Se desguguió Mirad chicos Ahí está Umi Está jugando en su tubo Yo estoy tirando las pelotitas En el pelotero Y se está intentando comer el tubo Lo está chupando Es como humanos Quiero salir Umi Si sabes salir Va Igualmente Este tubo Se lo compramos cuando Cuando la trajimos a casa Y sigue ahí O sea Se la revanca el tubo Sí Nos dijeron que también era un buen tubo Sí Pero yo pensé que se iba a romper A los tres días Cuando la veía jugar adentro Que la veía rasguñarlo y todo Pero no Mira Como te lo gusta Se está retando Ya salgo humanos Chicos Es que literal Ya soy un uro viejo Agarré que tenía seis meses Y a ver si sale Umi vas a salir Umi No me apures Hola papá Hola Hola Está retando Está jugando con la pelota Ay mi amor Ay es que me da tanta ternura Cuando se van a hacer eso Cuando la agarra Mira 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 Hola humano Ay tal vez humano Ay mi amor Cosita ¿Quién es esta juguetona? Umi sal ahí No Papá me voy En reversa más a mí En reversa Lo tenías Chicos Viste Pero lo tienes que ver en cámara Vuela mucho Se ve chistoso Sí Va Umi Juega con tus pelotas Apareció del otro lado Mira 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 Como que A ver Umi Eh No te metas con mis pelotas Ay mi amor Cosita Creo que tiene algo de sueño ¿No? Sí puede ser Es como un papá Quiero jugar Y a la vez quiero dormir Umi Quiero jugar Umi no quiere salir de ahí Es como Umi sal de ahí Creo que extrañaba el tubo No dejala Que estaba extrañando el tubo Mira toma Toma Quiero hacer una cosa Fijaos chicos Cuando le vas dando como vidilla Tipo sal de ahí Si si le molesta que el tubo se mueva Ahí va de nuevo Mirala corre Hace ejercicio Chicos Chicos mirame Quiero Quiero 15 mil likes Vale Si queréis que compremos otros tubos De estos Y le hagamos un regalito Uy sería genial Uy se fue A ver Está atrás de la jaula Mirenla 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 Hola Umi Desapareció Vamos a ver si juega con las pelotas Uy salió corriendo Vamos a ver si quiere sus pelotas Umi Umi Creo que está Está abajo de la cama Pero no sé bien dónde Mira Mira Umi Oh pelota Umi Ya Le dejó de interesar Si Umi Como que le gusta Como que le gusta Como que tipo Le llama la atención Cuando se acercan a ella Pero es como un Muy bien humano Ya lo vi No me interesa más No Está como Ay ay A ver qué va a hacer Umi por favor Haz popo Haz popo ahí No lo va a hacer ahí No lo va a hacer Intentamos enseñarle Desde que la trajimos Y le gusta Y le gusta Lo único que hace es eso Y a veces se tira a dormir ahí Y es como Umi Eso no funciona Sí Son como piedritas para gato Que sirven para hurones también Y nos dijo el veterinario Porque le preguntamos ¿No? Tipo Estas piedritas No están funcionando El hurón duerme ahí ¿Qué podemos hacer? Y nos dijo Tienen dos opciones Prueben con otras piedritas Pero si no le gusta Ya es como No las va No va a hacer nada O dejar que haga Su necesidad En donde quiera Y juntarlo Y se la bancan Y fue como No la bancamos Maldita humita Nunca va a aprender Y no va a aprender A ver Umi Ay déjala 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 No Humano Uy que te doy Mucho amor Y a vos te chupo un huevo A ver Umi No humano No como que Como que Uy Te creo que quieres salir Si no Es como Bueno Ya jugué lo suficiente Por esta vida Déjenme Ahora voy a dormir Es que el problema De los hurones También es que Necesitan hacer ejercicio O sea Necesitan moverse Necesitan salir a pasear Necesitan jugar Pero también necesitan dormir mucho O sea Duerme 18 horas por día 18 ¿Entienden? Mírenla Está como Me quiero ir Chao Hasta la vista humano Adiós Chao ¿Qué le pasa? Mira, mira, mira Chicos Otro escondite secreto Que tiene Es ahí Esa es una tele Que no pudimos colgar nunca Porque perdimos los ¿Qué le pasa? Está juguetona Pero bueno chicos Os digo Que hasta aquí Vamos a llegar Uy, Umi No Casi me mata Que si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Que os suscribéis Si no lo estáis dando a mi canal Como os debéis Que encontraréis en la descripción Y ahí está Umi Como a mi canal también O Umi Tú no tienes canal Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!